¿A dónde llegamos al día de hoy? A que el colaborador eficaz, el hermano del ministro Carlos Paredes, ministro de Transportes y Comunicaciones de Ollantumal y Nadine, les ha tirado dedo. Pero dedo con detalle, dedo con el detalle de cómo manejaban las obras dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que era 3%, la Gran Comisión, Ollantumal, el 3% lo definen Nadine, del 3% era 2% para Ollantumal y Nadine, y .5% para Paredes, .5% para el otro Paredes. Ya, eso es COIMA durante su estancia en la presidencia de la República. Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar a algo, a los peruanos. ¿En qué nos equivocamos nosotros cuando votamos? Y los medios de comunicación cuando le han vendido el sebo y culebra contra uno y no contra otro. Cuando el hecho cierto es que, miren lo que les estoy diciendo, si García no se hubiera metido un balazo, usted señor, ¿cuál sería su resultante? Su resultante sería Toledo preso, ¿cierto? Con Nadine Geredia. Fujimori preso, la hija al otro lado, ¿cierto? Más o menos cerca. ¿Cierto? No tiene que estar preso Toledo con toda una mafia que ha trabajado con él, pero con Toledo no ha trabajado PPK, no ha trabajado el señor Zavala, que da clases de decencia, ¿cierto? No va acá de hablar de disclosure, appearance, las estupideces de compliance. ¿No pasa eso? Interoceánica 1, Interoceánica 2, las asesorías de Olmos, de Vías Nuevas de Lima, para la Villarán, y todo se entrecruza, Oderec entrecruza a todos. Y jala, y jala, y jala, es una gran madeja. Es una gran red que ha jalado al Perú a tener que ver Fujimori preso, PPK preso, Ollantumala preso, Nadim presa, La Villarán presa, Castañeda preso. Pregunto, por sentido común elemental, ¿por qué entonces este presidente que tenemos no va a terminar preso? Si en teoría, para el próximo año deberían estar presos todos. Repito, haga memoria, retrocede en la historia del Perú. Fujimori, después de Fujimori viene Toledo, Carlos Brusa ha sido su jefe de campaña, ministro de vivienda, es un muy rico empresario, ¿no es cierto?, del mundo de la gastronomía. Donde se lava plata que se mueren, no sé si él se ha enterado. Y resulta que después de él viene García. Y ahorita quiere meter preso a todo el APRA. Y después de García, ¿quién viene? Pónganse a pensar. ¿Quién viene? Ollantumala y Nadim. ¿Lo hicieron solos? Cateriano no sabía nada de lo que pasaba. García Sayán no sabía nada de lo que pasaba. García Sayán ha sido ministro de justicia de Toledo. Él se encargó de la comisión de la verdad destrucción de sus enemigos. Cateriano ha sido ministro de defensa cuando han comprado un pinche satélite a Francia. Pero a Francia Nadim también le ha dado directamente el negocio de los pasaportes. Nadim Heredia tiene un hijo francés. ¿No tendrá pasaporte francés? ¿No se está yendo ahorita caminando por algún lugar de la frontera con su DNI para que ahí le den su pasaporte francés y no la veamos más? Porque los franceses no entregan a sus connacionales. La mamá de Ollantumala y Nadim la conoce, Cateriano, pregunto, que es el tótem de la anticorrupción. Y sale en calles y plazas como qué? Como analista político, premier de la república de Ollantumala y Nadim. Ministro de defensa de Ollantumala y Nadim. Pero él sale y le embarra a todo el mundo. ¿Él tendrá responsabilidad política o no? Porque a él, entiendo, a gente como Cateriano, que hasta donde yo sé no es ladrón, hay que juzgarlo con la misma vara que él juzga. Igualititito, con tu estándar, Cateriano. Correcto. Por eso no va a venir nunca a este programa. Porque Cateriano sabe que yo no estoy metido en ninguna cochinada, ni asesorado a nadie, como García Sayán. O sea, García Sayán no tiene llamada por teléfono con Inostrosa. Tiene recibo, no era una organización de varios, con Odebrecht. Y ese pata ha venido durante años articulando a toda la caberada, desde la Corte Interamericana, desde la Comisión Interamericana y ahora en la Junta Nacional de Justicia, que quiere poner a los jueces y fiscales que la caberada quiere para que caneen a quien ellos quieran de la manera que ellos quieren. Por eso las diferencias y los raseros en los juzgamientos de uno y otro. En todo este interi tenemos un presidente que lo que hace es mover y mover el árbol y cae en la manzana hasta que caerá su manzana. Porque en los últimos días hemos visto como después de todo este show mediático tienen responsabilidades políticas y de repente penales el presidente de la República, Villanueva, Salvador del Solar que habla bajito, el del acuerdo, el del acuerdo de colaboración eficaz que firma, sí pues Salvador, que firma a quién, Vicente Ceballos. Venden chaya, les permiten hacer lo que se les da la gana, hechos no palabras. Los hechos te dan o te quitan la razón con el tiempo. Así que yo que le caigo tan mal a usted, yo estoy contento de caerle mal porque yo he hecho mi chamba. Desde hace más de dos años le digo que vivimos nosotros en un inmenso psicosocial capitaneado y dirigido por los dueños de Grupo El Comercio, Grupo La República y Grupo RPP que le han soltado la mano a quienes los hicieron ricos en su momento porque la riqueza del Perú hoy es obra de la estabilidad de Fujimori. ¿Quién no va a decir eso? Hasta Toledo decía, usted ha hecho un buen trabajo, déjeme a mí hacerle el segundo piso. Publicidad Toledo. En el gobierno, ¿no es cierto?, de Alan García se condecoró a todos los ministros de Economía desde Boloña hasta ese día. Alan García terminó aceptando la gran labor de Carlos Boloña y de Camet. ¿Cierto o no? Y dejó igual. Lo terminaron aceptando al final del túnel. Fue un día, no más en la historia. Pero la historia te dice que todos son ladrones, que todos son sinvergüenzas, que usted odia a todos. Póngase a pensar. Usted los hizo presidentes, usted los hizo alcaldes, como hizo a los gobernadores regionales, como hizo a los alcaldes, como hizo a los presidentes regionales, a los concejales. Concejales, usted. Usted puso a Curio Tito en Cusco, usted puso a la bestia en Ancash, usted puso al otro en Tumbe, usted los puso. Y a usted lo han manipulado durante años de... como el burro con la zanahoria, ¿no? Ódialo, arra, te cambio de zanahoria, anda pa' acá, anda pa' allá. Eso es lo que vivimos. El odio permanente. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.